Pues resulta que no puedo estar contigo más, el tiempo está llamando y ahora me dejo llevar Pues resulta que me doy esto lo pronto porque a mí acaba mi vuelo junto a ti porque no me verás más y porque resulta preciso que sigamos separados Despedirnos es a un tiempo y con nosotros un asunto indispensable como el que enviamos unión Despedir es devolver la libertad y es reformarme y caminar sin ir aquí y es volver a dibujarnos cuando no está la otra parte que nos hiciera estrella Si mi amor me dice ya hace segundos pero tú no me hagas ya el tiempo atrás Lo callábamos pensando que el mundo seguía adelante porque nunca me decidí a soltar Si mi hija que sé muy bien que acuerde que la vida nunca más de este llegó pero en tanto habita el tiempo entre nosotros y estas horas que lo dicen como encuentran su lugar gozaré un silencio largo más la llave donde el viento que hoy me lleva determine la distancia Y recordaré las horas a un lado como el sabor que he probado nunca se llega a olvidar Y cuando desmande mil mañanas muertas y aún me ronde tu recuerdo algún presente me dará remedio para el olvido de venturas y momentos que he pasado con mi que ya no volverán más Y te llevaré conmigo y con mis pasos y con eso habré y habré que ya vivir si bien sé que tú no sabes ya que tanto lo hemos visto todo empieza con nosotros ¿Dónde vamos? mi vida que queriendo como bien te quise yo quien se viene hoy a marchar pero cierto es que decir ya no te amo prolongo la despedida que prendiste el tiempo atrás y con el camino y con el camino en esta noche sin luciana que se abre cuando se abre de tu nombre la despedida la despedida ¡Gracias!